Y en este orden de ideas, usted exigiró instrucciones para que... Pero oye, pero va a venir, quiero que venga el secretario de la Función Pública y vamos a procurar que aún cuando está el debido proceso y todo esto, pero como nos importa mucho, porque si no se da la información, ustedes le dan vuelo a los supuestos o a la información, ¿cómo le ponen? Disponible o a la opinión de los expertos. O sea, entonces vale más que se informe. Bien, y no va a haber impunidad para nadie. Tan es así que ya están presos, como ocho o diez, y están dictadas órdenes de aprehensión. Y hay jueces que no han querido dar las órdenes de aprehensión porque este grupo, fíjense lo que son las cosas, está protegido también, porque la mayoría viene de los partidos opositores. Los partidos son de esas cosas que suelen pasar. Se integró el gobierno, se integró el gobierno, vienen servidores o funcionarios de tiempo atrás o proveedores de tiempo atrás y se meten o se quedan ahí enquistados. Tenemos muchos casos así. Y el director de ESEGAN me confió en toda esta gente. La mayoría de partidos que no voy aquí a mencionar, muy mal acostumbrados a robar. Entonces, se nos metieron como una plaga. Pero eso sí, cuando se descubre, denuncia penales. Eso no se hacía antes. Allí lo que se buscaba era tapar. Nosotros no somos tapaderas de nadie. ¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Valle en la CONASUPO de Raúl Salinas de Cortari? Sí, 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 pero yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. 1977, hace más de 40 años, y lo considero pues una gente con principios, una gente honesta. No lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión, y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron. Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder y que del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad. Ni a mis hermanos, ni a mis hijos. O sea, a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción. Por eso es distinto esto. Y por eso es muy buena la democracia. Porque antes a los presidentes los ponían los grupos de intereses creados. El pueblo. Entonces, cuando hay democracia, es el pueblo el que decide, elige, y vale lo mismo el voto de un periodista famoso de los que supuestamente forman opinión el voto de un campesino. Por eso hay que cuidar la democracia. Adelante. Sí, presidente. Van a venir la semana próxima. Van a estar aquí. Ok. Este, de la función pública. Adelante. Adelante. Adelante.